¿Qué es la memoria implícita? Pueden ser rutinas propiamente motoras, como conducir un auto, como escribir, como caminar, o pueden ser rutinas un poco más cognitivas, como repetir las tablas de multiplicar, hacer cuentas, incluso a nivel emocional se ha propuesto que hay rutinas automatizadas, por ejemplo, para reaccionar hacia ciertas personas, por ejemplo, hacia la pareja o hacia los hijos. En procesos afectivos a esos, no sé si lo han visto, a esos les llaman los MOIS, los modelos operativos internos, como unas memorias automáticas sobre cómo responder emocionalmente, cognitivamente, o sea, el tipo de pensamientos. Esto coordina también el tipo de pensamientos hacia eventos prototípicos, ¿no? Incluso pensar que, por ejemplo, muchos de los estereotipos podrían tener con memorias, tendrían que ver con memorias procedimentales, automatizadas, sí, formas rápidas de pensar y desreguladas, ¿sí? Formas de agresividad, formas de, sí, de evitación, formas de aproximación, tendrían que ver también con estos procesos procedimentales, ¿no? Que tienen en común todos estos, desde aprender a montar bicicleta hasta reaccionar con evitación ante una posible pareja o algo así, pues tienen que ver con que son, se aprendieron a través de la exposición repetida a ciertos, a ciertos eventos, ¿sí? Que se activan de forma automática, que son poco controlables, que son poco contenibles, o sea, que son casi incontenibles, que son de difícil modificación, entonces, cuando hace tiempo yo les dije que íbamos a hablar de cada una, de la plasticidad, entonces, esta, por ejemplo, es de difícil, tiene no mucha plasticidad, o sea, es difícil de modificarla o eliminarla o degradarla o alterarla, ¿sí? Y que, pues, están presentes en nuestra vida cotidiana todo el tiempo sin que nos demos cuenta y están controlando gran parte de lo que hacemos. La mayor parte de lo que hacemos a diario es ese tipo de hábitos, ¿no? Y no hay que estar muy consciente para hacerlo, ¿no? Incluso se pueden activar durante el sueño, o sea, por ejemplo, hay personas que durante el sueño de ondas lentas, durante el sueño más profundo, activan esas memorias y comienzan a, y sería el sonambulismo, ¿sí? Y podrían incluso, en modo sonámbulo, en modo zombi, hacer cosas tan complejas como conducir un auto, ¿sí? O ir a matar a otra persona, sin que se den cuenta, ¿sabes? Esto no hay que, o muchas veces no se han dado cuenta que uno va caminando y cuando, uy, llegué a la casa, o va uno conduciendo y se distrae y cuando, uy, ya estoy por acá, es automático. Bueno, también es peligroso porque, como es automático, te delimita la capacidad de toma de decisiones. Para aprenderlo requiere múltiples ensayos, mejora la, en la precisión o tiempos de reacción con el entrenamiento, ¿sí? Uno en laboratorio suele hacer, por ejemplo, ese tipo de tareas de, como la estrella invertida. En la estrella invertida, entonces, simplemente es como, traten de ustedes de poner y escribir en el espejo. O sea, viendo el espejo, tratar de escribir. Es supremamente complicado, ¿no? Yo en clase siempre les ponía esto con una aplicación que tengo, pero la estoy buscando y la encontré para hacerlo online, ¿sí? Y simplemente es que ustedes tengan que ir moviendo el ratón. Pero entonces, como está en espejo, lo que es arriba queda abajo. Entonces, cuando uno va hacia arriba, entonces, como que el mouse no le hace caso por ninguna parte, ¿no? La cantidad de errores y el tiempo, pues, decaen con los intentos. Y después de cinco, seis, diez intentos, cada vez eres mucho más hábil, ¿sí? Por ejemplo, también poder marcar las mismas teclas de forma serial. Muchas veces, no sé si han ido a ferias, donde tienen como que uno tiene que pasar un arito por algo que tiene electricidad. Y si llegas a tocarlo, te pegas un corrientazo, pues, entre más lo hagas, pues, más fácil lo vas a hacer. Bueno, ¿cuál es la anatomía de la memoria procedimental? La anatomía, pues, tiene que ver con los ganglios basales, ¿sí? El núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, la sustancia negra, el núcleo subtalámico, la corteza premotora, que está llena de, que básicamente nuestro sistema de neuronas espejo. Entonces, por eso es tan fácil aprender a partir de la imitación, viendo a otros, incluso hablar, el cerebelo, la sustancia negra, ¿no? Cuando fallan estos circuitos, pues, muchas veces lo que tenemos es problemas para aprender a través de la imitación, a través de ver a los otros, a través del ejemplo, o para controlar el movimiento, ¿no? Entonces, vamos a tener tics, movimientos exagerados, involuntarios, etcétera. Bien, entonces, no sé si hasta ahí está claro a lo que me refiero con memoria para procedimientos. Sí, está claro. Bien. Bien.